Música Estamos de vuelta con todo lo que te gusta del mundo de la tecnología y los mejores videojuegos Y si te gustan los juegos de terror, las películas de suspenso, Rosana te tiene una sorpresa muy especial Así que vamos a ver la micro consola para ver quien nos preparó en esta fabulosa sección, vamos a verlo Música Música Hola amigos habla Manux, hoy voy a hablar sobre, los videojuegos más terroríficos del mundo Bien si quieren terminar colgados del techo frente a tu consola o PC, escucha bien estos juegos Condemnet Criminal Origins Condemnet tiene muchas cosas a su favor, grandes gráficos, atmósfera atrapante y una buena historia Pero a la vez tiene algo que ningún otro juego tiene y eso es un combate ultra intenso Aquí cuando te dan un golpe, duele en serio Y eso sumado a que todo el tiempo estás siendo perseguido por psicópatas que quieren despedazarte ayuda mucho a dar miedo Además te pasas la mayor parte del tiempo investigando asesinatos seriales, lo cual también suma mucho a morirse de miedo Sanitarium es cierto que el objetivo de Sanitarium no es aterrar al jugador, pero demonios que lo hace muy bien Con solo decir que comienzas el juego en un manicomio sin conocimiento de lo que haces allí es suficiente para dar una idea del que da El primer personaje con el que tomas contacto es tu vecino de Zelda que se pasa el rato golpeándose la cabeza contra la pared y manchándola de sangre Una vez que escapas del manicomio las cosas simplemente empeoran y termina siendo uno de los viajes más memorables Mientras el personaje principal pelea por no ser consumido por su propia demencia Yjbleed Yjbleed es un juego que no recibió mucha prensa principalmente porque salió para Dreamcast Y es una verdadera pena, porque no solo es muy único, sino que es excelente El objetivo del juego es sobrevivir en un parque de atracciones con temática de terror Dentro el jugador debe basarse del latido de su corazón y otros sentidos Muchos de ellos aparecen en la pantalla con un medidor para evitar morir del susto Es por eso que el juego busca que el jugador no vaya rápido sino tomándose su tiempo, lo que lo hace aún más aterrador Además tiene la posibilidad de marcar algunos lugares como trampas, porque en caso de que se activen pueden asustarte, cortarte, pegarte y todo tipo de cosas El estilo del juego es muy jocoso y todo el tiempo está rozando la demencia Y como todos sabemos, la demencia es algo que temer Cear nunca mejor titulado un juego, Cear da mucho miedo y mientras tanto redefinió el género FPS de terror Inspirado inmensamente por las películas de terror japonesas donde una nenita de cabello negro hace desastres Cear presenta a Alma, una nenita que suele aparecer a tus espaldas y matar de manera horrenda a cualquiera que se le acerque Claro que además tienes montones de corredores claustrofóbicos, violencia extrema y todo tipo de esquinas oscuras Es decir, lo necesario para morir de un paro cardíaco Siren Blood Curse Siren Blood Curse es aterrador por diferentes razones La principal razón es que los enemigos no mueren o si mueren pero tardan tanto que el juego ya se vuelve aburrido Entonces debes dejar los inconscientes y seguir con tu camino, sabiendo que tarde o temprano volverán a buscarte Además, juegas con 7 personajes y uno de ellos es una niña que no tiene manera de defenderse, lo que lo hace más terrorífico todavía Entre otras cosas, la historia es tan oscura que a veces da para preguntarse en qué estaban pensando cuando la escribieron Darkseid Darkseid es muy especial Por los gráficos hoy en día parecerá un aborto de la naturaleza, pero es tan peculiar que cualquiera que tenga la chance de probarlo debería darle una oportunidad Es una aventura gráfica que presenta a dos mundos el normal y el oscuro Ambos diseñados artísticamente por H.R. Giger Y además, tiene un límite de tiempo, por ende si no cumples diferentes tareas en un tiempo debes empezar de nuevo Lo que hace muy aterrador a Darkseid es la historia y el estilo artístico El mundo oscuro es realmente oscuro y todo lo que pasa durante el juego es tan difícil de explicar que mejor dejamos este vídeo que lo haga por nosotros Eternal Darkness decir que tiene un medidor de locura tendría que ser suficiente para merecer este puesto, pero es mucho más que eso Eternal Darkness es probablemente el juego de terror que mejor juega con la cuarta pared Pared invisible que divide al jugador del juego Desde bajar el volumen automáticamente o dejar la pantalla en negro por unos instantes Eternal Darkness hace todo para que el jugador pierda la cabeza Aunque también lo hace literalmente cuando al personaje se le sale la cabeza sin razón aparente Sin duda, pocos han jugado con la mente del jugador como Eternal Darkness y por eso merece estar en este puesto Silent Hill finalmente llegamos al puesto número 1 y seguramente muchos se lo esperaban Sería injusto hablar de un solo juego ya que toda la serie es aterradora, pero si hay que elegir uno sin duda es el primero Ese juego encapsula la idea de terror en los videojuegos a la perfección Silent Hill utilizó todo el poder de la primera PlayStation para entregar una atmósfera inescapable intensificada por cosas como no poder ver más allá del débil fulgor de una pequeña linterna Y la estática de la radio que indicaba cuando había peligro cerca Esta atmósfera sumada a una gran historia y unas situaciones simplemente retorcidas lo hacen el juego más aterrador de la historia Bueno amigos me canse de escribir, espero que se hayan asustado, saludos a Franco Nocioni 1, 2, 3, 4, a casi me olvido, suscríbanse a mi canal En la consola siempre estamos buscando la manera de brindarte lo mejor De todo lo que se esconde detrás del mundo de los videojuegos que tanto hemos aprendido a querer y amar y con los que tantos momentos buenos hemos disfrutado En esta oportunidad te tenemos la sección que te brinda todo eso Todo lo que se esconde detrás de las cámaras, la tecnología implementada, el diseño para que quizás el día de mañana tú puedas también crear tu propio videojuego Los secretos de la consola y lo disfrutas acá En los secretos de la consola te mostraremos como construir una caja para videojuegos arcade Diseña el prototipo o caja Busca las conexiones de puertos y corrientes Consigue en este caso un Playstation y agrégale la conexión y puertos junto a unas cornetas Haz los cortes de la caja arcade que diseñaste en madera o cualquier material que te sea más económico Dibújale tu logotipo personal para identificarlo Ve armando la caja y ajusta sus conexiones Agrégale un tragamonejo Luego arma la consola de controles Coloca el monitor para visualizar los juegos Chequea las conexiones que todo esté en su lugar Coloca los periféricos y componentes gráficos y tarjetería ¡Gracias! 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 Y por último los controles y botones para jugar y dale play! Si estás disfrutando de todo lo que te gusta del mundo de los videojuegos no dejes de ver... La consola y a la vuelta vamos a ver el top 10 y más videojuegos, ya regresamos.